Todos los lugares, los profesionales, deben cumplir con su trabajo y eso hace que el mérito y su compromiso sean resultados y beneficios para una nación. Si ellos no cultivan, si ellos no se enfrentan a los incendios y rescatan personas, si ellos se inhiven en las operaciones o se distraen, si ellos se despreocupan, si ellos se equivocan, si ellos no trabajan o si ellos no enseñan. Si los políticos de un país fracasan en sus pactos.